Vamos ya, uniento, ahí está en la fiesta, vamos a bailar, a disfrutar, esta noche es de fiesta, esta noche es de alegría, gracias también a la noticia total de fiesta, lo vi, vinito, otra vez bien, así que, ¡Viva la fiesta! A ver qué pasó, ¡Viva los padrinos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Sí! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos a bailar ¡Saltadito! ¡Viva los padrinos! ¡Eso! ¡Vamos bailando! ¡Tarrando! ¡Sí! 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 ¡Qué bonito que baila! ¡Qué bonito que baila! ¡Viviendo que baila! ¡Saltadito! 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 ¡